Y justamente estamos viendo a los policías que llegaron más temprano al hospital del niño en San Borja y claro, como también llegó este enorme contingente para hacer la donación, es que ha colapsado el lugar. También llegó personal del ejército y eso es muy positivo. Y de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú también. Así es, estas tres instituciones tan importantes que se han hecho presentes para hacer la respectiva donación de sangre. Pero hay otros lugares donde usted también puede acudir. El Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, que está en la avenida 200 Millas. El Hospital del Niño, que está en la avenida Brasil, en Breña, también está recibiendo donaciones de sangre. El Edgardo Rebagliati, que está aquí en Jesús María. Y el Hospital Guillermo Almenara, en La Victoria. Así es, estos cuatro centros de salud tienen pacientes importantes que necesitan cirugías para poder ser atendidos y necesitan sangre y plaquetas. Vamos a hacer una pausa a las 2 y 27 minutos en 24 horas de mediodía. No se vaya, regresamos con más.